Guandanara quemó fotos con Mauro Icardi . Son tiempos turbulentos para Guandanara y Mauro Icardi. . Tras el escándalo futbolístico en el Inter con el deportista y los rumores de infidelidad de la rubia, Nara compartió un misterioso video en las redes. . La mujer del delantero subió una grabación a Instagram en el que se ven fotos de ellos juntos quemándose en un fogata. . Estas imágenes dieron lugar a todo tipo de especulaciones con respecto a su relación. . 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 Los rumores fueron desestimados gracias a la fotografía que publicó Icardi. . . Luego del posteo de Mauro, Guanda fue quien publicó una foto familiar y dejar atrás los rumores de crisis en el matrimonio. . . La rubia le dedicó un romántico mensaje a su marido por su cumpleaños número 26. . 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 Ese es un gran ejemplo de hombre, de padre y de marido. . . . ¿Crisis de amor o magia negra? Guandanara quemó una foto junto a Mauro Icardi. La mediática compartió una historia de una fogota, en la que arden imágenes de ella con el futbolista. Un muy extraño video publicó Guandanara en su cuenta de Instagram. En formato de stories de la red social, la mediática subió la filmación de una fogata, en donde se ven dos fotos de la pareja quemándose, con forma de corazón. Por supuesto que las especulaciones surgieron de inmediato. ¿Es el fin de la pareja? Se preguntaron algunos. Otros interpretaron como que querían revertir el mal momento deportivo de Mauro, quemando las malas ondas. Lo cierto es que Wanda y Mauro Icardi están en el ojo de la tormenta por los conflictos del futbolista con su club, Inter de Milán. Ambos son apuntados además por los hinchas del equipo, al punto de considerar los mercenarios. ¿Qué es el fin de la pareja? ¿Qué es el fin de la pareja? Cabe recordar que la modelo es la representante de Mauro y que la crisis comenzó cuando la rubia tuvo que renegociar el contrato vigente del delantero. . Pidió una fortuna, no se pusieron de acuerdo y desde el club, tomaron la decisión de quitarle la capitanía. . . Luego, el jugador sostuvo que estaba lesionado y el domingo pasado vio el partido desde la platea. . . Además, el medio de King Corona Magazine filtró nuevamente el rumor del hacer que habrían mantenido Nara y Brozovic, algo que también había trascendido tiempo atrás en la Gazzetta de YoSport. . . La publicación además aseguró que esto provocaría no solo el divorcio de Icardi, sino también un cambio de representante. Inclusive trascendió el nombre de Mino Rayola como principal candidato. . . Teniendo en cuenta este presente, el video genera muchas dudas. ¿Se tratará de una ruptura entre ellos?. . . . . . . . La foto que se observa en el video es una que la propia Wanda había subido el 1 grado de enero para recibir el año nuevo. Luego, publicó distintas imágenes junto a su hija. . . . . . Nuestra familia, no queremos irnos, no queremos dejar el club, dijo Wanda horas antes en su participación en el ciclo televisivo Tikitaka, en donde quebró en llanto al hablar del incierto futuro futbolístico de su marido. Consultado por Clarín, alguien del entorno íntimo de la rubia dio otra explicación sobre el vídeo. Entre ellos no hay crisis. Estaban por preparar un asado e incendiaron los diarios que tenían notas sobre ellos que no eran reales. La única interpretación es que quemaron noticias falsas, cerró. ¿Por qué Wanda Nara quemó una foto con Mauro Icardi, crisis matrimonial o rito para ahuyentar malas energías? ¿Por qué Wanda Nara quemó una foto con Mauro Icardi, crisis matrimonial o rito para ahuyentar malas energías?. ¿Hizo magia negra?. La polémica rodea los últimos días a Wanda Nara. La polémica rodea los últimos días a Wanda Nara. A su llanto en la televisión italiana, en medio del conflicto que atraviesa Mauro Icardi con el Inter, se sumaron especulaciones varias a partir de un vídeo que la modelo subió a Instagram Stories, quemando una foto que se tomó con su marido. ¿Crisis en su pareja o magia negra para ahuyentar malas ondas?. Gracias por ver el video.